Bien, continuamos con la parte 2. La sesión la dejé la misma. Continúo la sesión pasada, porque todavía no estoy deep para cerrar mesas. Estoy solamente en una mesa con 90 ciegas. Voy a hablar un pelín del deep game. Voy a abordar varios temas. En este caso, como no tengo las mesas con 300-400 ciegas, es un folder nada más. No tiene dificultades. Acá, apuesta potbet. Paga la potbet. Raze. Ya queremos ir all in en el flow. Eso es súper básico. Jamás haríamos call. Ninguna J10, J5, J6. Ya tenemos que jugar por cajas. Probablemente el primer jugador es recreacional. Quizás también el segundo por los stacks. Los voy a juzgar por que tienen stack completo. Bien. Estaba hablando del deep game. Deep le decimos a partir de 150 ciegas. Y bueno, deep deep serían 300-400 ciegas. Ahora, a lo que voy es que quería explicar las ventajas y las desventajas de jugar con estos stacks. Ahora lo... Quiero que concluya la mesa 4. Bien. Suena a locura que es esta quejotas. Porque, bueno, mi rango es bastante tight. Y queda el otro por detrás. Pero bueno, igual, nosotros esperamos eso. Del jugador. Probablemente irá recreacional. Sí. No se olviden que los recreacionales sobrevaloran las manos. Sobrevaloran a Jotas en ese flow. Demasiado lo... Bien. Es un bot súper cargado. 876. Muy, muy cargado. Lo interesante y lo... Entre comillas bueno de esto es que muchas veces el jugador de esta posición no paga con 6 y 7. Eso es un punto a favor. Que no siempre tiene 7 y 6. Entonces pueden tener 8 y frecuencia de 7. Eso hace que el jugar no sea tan malo. Después 5-4 suited no deben tener. ¿Sí? Yo te digo la... La fortaleza del flop. Bien. Cuando él paga en el flop es algo muy bueno. Es una buena noticia. Probablemente los sets y 10-9 quieran jugar race. Claro, entonces... Si no nos pegó damas en el turno... Es un buen turno. Bien. Sizing. Bueno, ya apostamos fuerte el flop. En lo más sentido tiene que apostar más fuerte el turno. Nuestros draws quieren jugar así. Yo tuviera proyecto con el as. Perfecto. O sea... Es una manera de tirar a 9, 10, Jotas. O sea... Eso va a depender... Acuérdense que... Eso va a depender mucho del... Del jugador. ¿Sí? Si se tira de más... Si se... Me está pagando acá con todas las damas. Y si me está pagando de más... Le voy a ganar con reyes. Si se está estiándose de más... Con los draws voy a ganar yo. O sea... De todas maneras con reyes voy a ganar. ¿Sí? Siempre se gana. En esa situación. Pero bueno. Muestro los puntos. Si se tira de más... Que manos... Son las que tiene que pagar. Es muy difícil que... Igual. Muy interesante el sizing que usaste en el flop. Sí. Porque es un sizing donde yo... Quiero que él... El draw lo juegue por cajas en el flop. Porque si... Si él juega el draw en el flop... Apostando... A raise o al in. Y así juega sus sets... Puedo terminar pagando. Claro. Que si yo le apuesto un tercio... Y me hace raise solo con set, por ejemplo. Igual todo esto... Es muy abierto. No vamos a hablar de... De todas las situaciones hipotéticas de los sizing. Pero... Volviendo atrás... El sizing... Como es un board muy cargado... Es un sizing grande. Se debe apostar en ese caso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sizing grande... Es un board donde yo... Quiero que le salga... Le salga caro el draw. No quiero que... Que él... Me pague el flop. O sea... Baratito sería. O sea... Que pague un precio bajo. Por un drop... Porque yo justamente... Mi mano es súper permeable. Imagínense como que reyes en ese flop... Cae en los corazones... Cae en la carta de escalera... Para arriba y para abajo... Se completa un set... O sea... Es peligroso ver el flop. Entonces... Lo que yo quiero ahí es... Tratar de stackearme en el flop. No, antes no sí. Porque en el flop... ¿Cómo no son antes? Claro, porque... Te explico. En el flop... Tengo una equity. ¿Sí? Sí. Pero en el turn tengo otra. En distintos turns. Entonces... Hay muchos turns en donde voy a... Voy a tener un complicado... O sea... Una complicada situación. A veces tendré que jugar check for reyes. Entonces... Fíjate. La influencia. ¿Sí? De todo lo que estoy diciendo. El sizing como puede modificar... Todo el árbol... De situaciones. Bien. Acá me voy a tirar. Sí. Podría defenderla. Pero bueno. Bastante... Dross completos. Tiene muchos tus pers. Recreacional. Abre por 3. Fede con A10. Está bien. Está en el punto... En el punto justo. Del punto de equilibrio. Ya es 9 off the fold. Sí. Bueno, de vuelta. Punto de partida. Sí, sí. El jugador folde a 80% de 3bet. Bueno. Vamos a 3betear más. Pero no... Estamos hablando de los puntos de partida. Bien. Este 9 es interesante. Si estuviéramos contra la Biblia en este 9 es más check. ¿Sí? Porque tiene mucha cantidad más de 9. Sí. Pero la Sb no tiene muchos 9. Claro. O sea, a 9 no tiene. 9, 8, 9, 7 tampoco. 10, 9. Generalmente son manos de 3bet. Entonces, esas manos no las tiene. Entonces ese 9 es un blank. ¿Qué manos tiene? J10 a Jkj. Q10. Ya son muchas las que le ganamos. Podemos apostar por valor. Bueno. Si nos pagas 10. Más todavía. Más bete. Esa es la diferencia de contra la Biblia. Contra la Biblia es distinto el spot. Sí. Fíjense que todo esto es súper detallista. Eso es lo importante de a veces de comprender contra qué rango estamos jugando. ¿Sí? La Biblia tiene más 9. La Sb casi nada. Ningún 9 tiene. Si es 9. Entonces no puedo jugar igual las mismas situaciones. No es que no puedo jugar. O sea, puedo jugarlo igual. No solamente que mientras más atento esté. Podría comprender mejor el postflop. De contra qué rango estoy jugando. No generalizar. ¿Sí? Pensar, o sea. La situación. Que está jugando contra el Sb. Ya tiene menos 9. Claro, sí. Entonces tiene menos 9. Bueno. Claro que es estar atento a los rangos. Claro. ¿Contra qué rango me estoy enfrentando? Todo eso igual con la práctica. Va dándose. En el caso de que querramos aprender. Y querramos pensar. Va a ser la consecuencia de eso. O sea, la consecuencia es. Empezar a ver situaciones. Bien. Acá chequeé el flop. La 3 no puedo apostar. Es un bar súper dinámico. Me van a jugar races, etc. Me pueden bluffear. Y ese 10 es bastante malo. Y esa J. Esa J es buena. Porque tenemos. Más yaudo. Los bluffs no van a querer bluffear JX. Van a tener par. Bien. Varias manos. Mesa 4. Tenemos dos opciones. Jugar check race. Y esta que era J más. Probablemente suceda. O pagar y dejarlo bluffear. Como el barro no siento que sea. Dinámico. O sea. Tiene sus draws. Pero son pocos. Prefiero optar por el check call. Y acá podemos jugar check call. O sea. Dibucar a series. O for bet. A veces conocer el rango de series del batón es mejor para esa opción. Bien. Mesa 4. Voy a jugar por cajas acá. Ahora sí quiero castigar a su as rey. ¿Sí? Eso es importante. Quiero castigar al rey. Esa mano es fundamental. Si él está haciendo bet foil con una mano como Gachot y Fedalaz. O al rey. Es bueno para nueves. Castigar. Lo tanto que pague como que foldee. ¿Sí? Exactamente esa mano. Eso es lo que estoy buscando. Perfecto. Eso es lo que yo estoy buscando. Que no haga bet en el turn. Y en el river. Me juegué check behind porque no hité. Porque entonces no tiene sentido. Bien. Esta mano es durísima en mesa 2. ¿Sí? Porque cayó la pica. Y la pica hace que. Es muy complicada esta mano. Por el sizing que hace. Me está haciendo overbet. ¿Sí? O sea. Él me dice. Yo tengo as dama. As dama yo no creo que haga raise. ¿Sí? Yo bloqueo los blafs de J10. Es una mano muy compleja. Porque las de picas me permite pagar. Pero es muy compleja. Porque ahora está más. Entre 8 sin nada. Claro. Más por ahí. Sí. Pero yo no veo blafs este sizing. Es un fold. Muy. Muy justo. Muy justo. Y. Te diría. Hasta incluso explotativo. Bastante explotativo. Punto de partida ahí. Genial. Es una mano muy difícil. Pero porque. Porque sin conocernos. Y eso. Que me haga raise en el flop. Y me pulle overbet en el turn. Es algo que. No hay blafs casi. No. No hay blafs. Es muy difícil que tenga blafs. Y fijate que lo peor de todo. Es que yo bloqueo su único blaf. Su único blaf es J10. Es KJ. Pero KJ. Que la suited con la cara de picas. Sí. Esa la. La puede tener. Pero cuánto. Si después tiene 8. Si es dama. Y los colores. Que me haya jugado raise. Eso. Y además perdemos contra a K. O sea. En el caso de que tengas rey. O a 8. O sea. Perdemos contra muchas manos. Lo difícil de la mano. Es que tenemos proyecto por el as. Claro. Que eso hace que sea. Más. Aliviador el call. Que tener tanta equity. O sea. No es que. Vamos a perder mucho. Contra las manos fuertes. Pero pasa que. Si no tiene blafs. Es mejor foldear. Porque no me van a dar la equity. Por más droga que tenga. No tiene blafs. O sea. Tengo que tirar. No hay vuelta. Pero yo no creo que tenga blafs ahí. Y son contaditos con la mano. Y los bloqueo. Entonces. Ya está. Bien. Acá voy a apostar en el turn. Para tirar el 10. Acá Q. KJ. Manos. Que van a querer tirarse. Mesa 4. Me puse dip. Eso es bueno. Bueno. Es buen y malo. Depende como lo vean. ¿Sí? Si generalmente. No sabemos tirarnos. De situaciones. Por ejemplo. Si tuviéramos as cada. No sé. De diamantes. Y nos hace check-in en el turn. Y pagamos en el link. Porque tenemos topper to kicker. Es. No está bueno. Jugar stack profundos. ¿Sí? Claro. Es esencial eso. Es esencial. Acuérdense. Que mientras. Con más stack. Jugamos. Los errores son más graves. Y más caros. Y más caros. En cuestiones de. De pagar. De más. Y las percepciones de las manos. Son distintas. Por la cantidad. Por los. Los stacks. Bien. Acá. El link. Me parece lo más correcto. O sea. Yo estoy bloqueando. Casi todas las manos. Todos los sets. Y las dobles. Van a pagar. Es esa. Dicen. No van a folder. Colores. Dobles. A veces busco. En ese caso. Como tiene asnas. Así que. Que haga check race. Sí. Con los sets. Todo eso. No lo hizo. De todas maneras. El link. Es la jugada. Más correcta. De punto de partida. Porque tiene un asnas. Bien. Estamos hablando del hodic. El hodic. Veámoslo. Como si fuera. Que se abren las brechas. Se hacen las brechas. A que nos equivoquemos. ¿Sí? Se hacen las brechas. Para que nos equivoquemos. Y eso. Es para ambos. O sea. Piensen eso. No es que es solamente para nosotros. Hay un jugador. Con 500 ciegas. Si nosotros tenemos 500 ciegas. Bueno. Probablemente. Uno de los dos. Jue mejor. El stack. Ese. Sí. Y el que mejor lo juegue. Va a tener beneficios. ¿Sí? Como al revés también. Tenemos. Situaciones que no dominamos. En botes grandes. Si pagamos. Por ejemplo. Con dobles. En un board. Donde siempre tienen colores. Y nunca se tira. O al revés. Nunca se tira. Y tenemos un bluff. O vice versa. Son situaciones donde podemos. Perder mucho. O ganar mucho. De ciertos errores del rival. Por ejemplo. Podríamos decir. Que contra un recreacional. Es mejor que tenga. De 500 ciegas. Y yo quiero tener 500 ciegas. Porque. Probablemente. Él cometa grandes fallos. Ya por ser recreacional. Y además de tener ese stack. Más tú va bien. ¿Sí? Sí. Entonces bueno. Depende con quién. Contra quién querramos enfrentar. No sé. De todas maneras. Yo les aconsejaría. Que. Que jueguen con stack. De 100 biglands. Eso sería lo. Lo que más les aconsejo. No sé. Si realmente van a estudiar. El juego deep. Bueno. Ahí sí. Acá aposté fuerte. Es un board. Super cargado. Con un montón de dross. Bien. En el turn voy a hacer potbet. Tengo infinidad de dross. Ahora probablemente. También interprete. Que tengo demasiados dross. ¿Sí? Eso puede ser que. Que no fue el de un 9. Tranquilamente un 9. Piensa. Dice. Tiene 7, 8. Q, J, K, Q, K, J. Esos son los blafs. Estándar. Después hay más. K, como por ejemplo. El CX. Claro. El K, Q. Claro. No es lo convencional. Pero lo puedo hacer. ¿Sí? O sea. Él puede pensar que eso. Bien. ¿Se entendió luego? Que hablaba del BIP. Pero si quieren. O sea. Pregúntenme algo. En ese caso. Cuando se abren las brechas. No es que es ni bueno ni mal. Es depende. Si nosotros conocemos algunas cosas que ellos no. Tenemos un mejor manejo del postflop. De verdad. No. No lo que creemos que tenemos. Todo se cree. Todo jugador. Puede creer que maneja situaciones y no las maneja. El juego deep requiere de algunas adaptaciones del juego. Bien. Y se calve y flop. Tenemos full. Bien. Está malo o bastante border. Sí. Por hacer mini race. O sea. Está bastante border en defensa. La voy a defender. Pero está justa. Las osas. Geniales. Sí. Sí. Bien. A ver 6. Son buenas. Y acá. Bueno. Voy a apostar en el turn. ¿Sí? Es un board bajo. Pero ya tengo que hacer but grande. Acá en el turn de vueltas el color al 4 es un manón en el turn. Es una mano fuerte con la inmensidad de mi rango. Sí. Pero ya en el turn. Yo cuando pagué el flop. Y en el turn pago. Ya tengo que poner Sunrise. La dama al as. ¿Sí? Entonces estas manos serían las manos de borders allá. En el river. En el river. En el turn sí o sí. Es cool. Pero en el... O sea. Estaba volando a puntos de partida donde él hace la... Oh, el blufe. Sí. O sea. Bien. Ese as. Es más mío que él. El pagué el flop. Entonces ese as. Yo tengo a J. A 10. A dama. Entonces cuando me apuesta el turn. O sea. Depende que el jugador. ¿Sí? Pero ese as es más mío. Entonces me permite foltear. Una parte del rango. También podría ser lo contrario. Pero si ese as es mío. ¿Qué estás apostando? Y pagarle. Y pagarle. Pero tengo que conocerlo para hacer esa actuación. Sí. Yo no. Lo estándar es estirarse. Ahí. Yo. Te digo lo. La situación que se puede abrir para explotar. Es que él. ¿Se entiende? O sea. Él está apostando demasiados bluffs. Metiendo presión en un turn donde no debería. Sí. Porque yo. Puedo tranquilamente pagar. ¿Sí? Por eso haces tanto de los puntos de partida. Porque conociendo los puntos de partida. El punto de partida es el cien de conocerlo. Y encima teniendo información del rival. Puedes tomar adaptaciones. Claro. Pero fíjate algo. Que los puntos de partida. Están muy relacionados. Con el stake. Por ejemplo. No es lo mismo los puntos de partida. Una mesa de. No sé. M2. Anor y M1. Claro. No son lo mismo. Bien. 9.5.5. Es un board de blanks. O sea. Tiene 9.9. Bueno. Probablemente. Acá. Yo tengo varios value sizing. Lo que no quiero hacer es apostar por B. Entonces yo voy a apostar entre 50 y un poquito más bajo. ¿Para qué? Para que pagues K. Q. Claro. Puedo apostar más bajo todavía. Pero. La mano la puedo resolver ya en el turn. Si apuesto más fuerte. En el flop. Si. Resolver no lo prefiero que apostar fuerte. Y probablemente ya está más comita. Se aposte más fuerte en el flop. Lo que no quiero hacer es apostar por B. No tiene sentido. Porque lo voy a tirar de manos como pocket pers. Se puede asustar. Aparte un bluff no lo querría meter a pocket pers. Si. O sea. Es como que todo encuadra. Vamos a decir. De medio board. Si. Un poquito más chico. Igual le haré a recreacional. Si. Con la recreacional. O sea. El pot bet no está mal. ¿Se entiende? No está mal el pot bet. Porque. Va a cometer errores. Si él. Va a estar apagando de más. Claro. Si está apagando de más. El pot bet está correcto. Si lo digo. Nada más que un sizing de medio bote. Encuadra más el rango. Yo pienso generalmente en el rango. Como quiero jugarlo. Bien. Acá. Hizo check behind. Si. Yo lo puedo estacar de las dos maneras. Apotando por B y olym river. Si. O lo que voy a hacer ahora. Que es check race. Que apuesta acá. Y que haga check race. ¿Sí? O sea. Acá. Ya. Puedes folder a Dama. A J. De girofoque. Pero si yo la juego así. Ya es más. Más rara la mano. Como que está mejor. Porque realmente. Claro. Es como que cuando pagan el turn. Y va así. Pero. Tengo buenas odds. En el river. En el 3 de equity. A necesitar 42. Varía. Pero puede ser que no importe nada. Eso en estos niveles. O sea. Yo lo explico. O sea. Puede ser que no importe. Lo fino. De las equities. De esto. Porque quizás. No están pensando en eso. Tengo escano metiro. Y entonces no importa. Está todo bien. Pero es importante reconocer que se hace. Lo. Lo. Quitea. Y puede sacar un valor extra. Con checkraise. Claro. Aparte le permito bluffear. O sea. Eso. Siempre está bien. Hasta que yo poteo. Vuelvo a fotear. Es lo más probable. Que no me va a pagar con un bluff. ¿Se entiende? Bueno. Acá pensé en hacer varios aisings. Pero esa dama sentía que quizás un rey. Hacía que fotease. Sí. Vuelvo limpio. Entonces. Quería que pade el rey. Total. Pensé que los colores los iba a jugar checkraise. Supuse eso. Por ser un recreacional. Pero bueno. Está bien. De todas maneras. Es apuntar a distintas manos. Pienso que un rey se tira. Bien. Open rey. Checo el flop. En el turn. Todavía hay muchísimos draws. S2. Es bastante. Está en el. En lo border. Sí. Lo que todavía está bien. Hay bastantes draws. Para poder pagar. El turn. Podemos tirarnos igual. Sí. Estoy mostrando que es una mano bastante border. Claro. Si se excedió mucho. Bueno. Voy a ganar. Y si no se excedió. Bueno. Terick está tirando tantos draws. Que. No va a estar mal el escol. Sí. Bueno. Me parece que la sesión. La voy a cerrar. Si abro una nueva. Y está muy concienciada. No hay después. Dips. Y todo eso. La idea es más. Mostrar las ciencias. Sí. Sí. No es la parte 3. No es. Bueno. No es. Gracias.